En la tierra En la tierra del Granca y Bilbalán En Huehuetenado nació el drogador Junto a la sierra de los Cuchumatanes Con su guitarra se hizo cantor En sus versos fue pintando su tierra Guatemala a sus brazos le apelió Sus poesías se hicieron canciones Y su fama tras tierra llegó Cantor del paisaje, de bautizo el pueblo La naturaleza es tu gran pasión Volcanes y ríos, ciudades y pueblos Reviven tu pluma, Ernesto Monzó Junto al milagroso Señor El Señor le escritura Esta de rodillas la San Juan herida Pidiendo una ayuda para sus hermanos Y un milagro grande a su tierra bendita El que está desplegando sus alas Se va saludando al gran trovador La maripa le brinda sus notas Todo en homenaje al poeta Señor Cantor del paisaje, de bautizo el pueblo La naturaleza es tu gran pasión Volcanes y ríos, ciudades y pueblos Reviven tu pluma, Ernesto Monzó Cantor del paisaje, de bautizo el pueblo La naturaleza es tu gran pasión Volcanes y ríos, ciudades y pueblos Reviven tu pluma, José Ernesto Monzó Salud Laave de Libre Coincón Coraz setting Gracias por ver el video.